Mundo Curioso Cancelan eutanasia de mujer en Colombia horas antes de que se la practicaran. Un centro médico de Medellín decidió este sábado cancelar la eutanasia de Marta Sepúlveda, una mujer con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y que se iba a practicar el domingo. Se trata de la primera colombiana en recibir el procedimiento desde que la Corte Constitucional lo autorizara en julio para pacientes con enfermedades no terminales. El Instituto Colombiano del Dolor, INCODOL, encargado del procedimiento, señaló en un comunicado que decidió cancelar el procedimiento al contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente, con el que se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado. El caso de Sepúlveda se conoció el mes pasado cuando, en un reportaje de Noticias Caracol, contó que iba a morir mañana a los 51 años de edad. Si es desde el plano espiritual, yo estoy totalmente tranquila, cobarde seré pero no quiero sufrir más, estoy cansada. Lucho por descansar, dijo la mujer, quien agregó que la certeza de morir le daba tranquilidad. Este fue un reporte especial para Joey Díaz Informa y Mundo Curioso. Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Jajaja!